Somos Oscar y Jorge, Claudia, Ana, Anely, yo soy Karen, Becky, Alejandra, Brenda, yo soy Sofía, Vicente, estamos en el Refusion, yo soy Gabriel, estoy en el jet, hola que tal amigos, yo soy Pedro, hola, yo soy Erika, y yo soy Karen, y estamos en el Muelle viviendo el Buenpedismo, estamos en el Muelle viviendo el Buenpedismo, y vivimos el Buenpedismo en el Refusion, estamos en el Refusion, estamos en el Buenpedismo, y me la estoy pasando en el Buenpedismo, ¡Todos somos Buenpedistas! No te pierdas, Buenpedismo, todos los jueves, 6 de la tarde, esto es Ultra Televisión, Ultra Televisión Aguascalientes, aquí, donde tú vives.